¿Qué es el ejercicio de la profesión? El ejercicio de la profesión es un ejercicio de la profesión. Yo estoy diciendo que teníamos todas las de ganar. No me atrevo. Ahora, si alguna persona, esto parece una propaganda, quiere un escrito, quiere una asesoría, un criterio, un dictamen, pero irme al tribunal espero no tener la necesidad. Pero es preocupante lo que dice usted, doctor. Digo porque usted conoce la realidad del otro lado del mostrador. Que hay tanta corrupción en tribunales, hay tanta pobreza intelectual. La corrupción no puedo probar por la vía directa, pero la corrupción que existe, que es una forma de corrupción tan dolorosa como es la del dinero, es la de la incapacidad y la de la cobardía. Una persona que no sabe que se sienta en un lugar que debe estar ocupado por una persona suficientemente capacitada y no tiene idea de qué pasa. Es corrupto, aunque llegue temprano y se vaya último. ¿Cómo cambiar esa realidad? Porque también eso pasa a nivel de fiscalía, lo digo yo, no se lo voy a atribuir, pero digo, uno termina la carrera de derecho y con un buen padrino, el hijo de, o el sobrino de, o el nieto de, puede llegar a ser fiscal. Y uno dice, es un fiscal que tiene una herramienta en las manos, como la imputación, que puede privar de su libertad a alguien siempre que un juez se lo permita, pero tiene esa iniciativa y esa atribución como representante de la sociedad. Y es lo mejor una persona que tiene 27, 28 años, salió de la facultad de Derecho y mediante el padrinajo llega al cargo de fiscal. ¿Cómo cambiar la realidad, doctor? La respuesta universal, paraguayamente hablando, es cerrar 48 universidades que tienen todas facultades de Derecho multiplicadas por 10 en cada potrero de la República. Si nosotros limitamos esa cantidad de universidades cuyo currículum se supone que es desarrollado el viernes de tarde y el sábado de mañana, vamos a dar el paso más grande. Va a dejar de ser abogado, va a dejar de ser una circunstancia masificada, porque acá, salvo prueba en contrario, el abogado, el paraguayo es abogado, porque es tan fácil. Gracias a acordar de Elio Vera, decía, unos abogados, se presume que unos abogados, salvo que demuestre lo contrario en nuestro país. Y así es. Yo tengo muchas anécdotas sobre esto porque es una pregunta obligada de mis alumnos siempre. Y después, yo creo que esta alborada de la corte, pese a que yo tuve este impase, ¿verdad? No pierdo las esperanzas de que estas transmisiones en vivo puedan también servir para algo. Me parece muy atinado todo esto. Pero el problema siempre es el origen, que son la inmensa cantidad de facultades que hay. Porque esa gente es el fiscal, esa gente es el juez. Entonces, en esas condiciones no podemos augurar absolutamente nada bueno. Y además, uno se refleja mucho también en los demás exponentes de la función pública. Si es que nosotros nos miramos en los demás poderes, vemos una inequidad tan grande, un manejo inequitativo de todo lo que significa la cosa pública. Y entonces, hay que estar muy bien formado y ser muy, digamos, muy ético, muy digno para poder resistir a tanto salvajismo. Entonces, no hay una fórmula. La democracia no vino con la ida de la dictadura ni con la constitución del 92. La democracia empieza en casa, cuando te dejan hablar. Y si usted tuviese que definir cuál es la cualidad más importante para un juez, desde un magistrado en primera instancia, juez de garantía, hasta un ministro del corte, ¿son los conocimientos? ¿Es la valentía? ¿Es la honestidad? ¿Cuál es la característica que a usted le parece más importante para un juez, apelando a su experiencia? Yo creo que es la valentía. Porque yo me puedo tomar mi tiempo para decidir. Cuando a mí me tocan pleitos penales, porque yo soy juez en lo civil, toda mi inversión intelectual está en lo civil y en lo constitucional. Pero cuando me llegan pleitos penales, como el de Krugatit, lo primero que yo tengo que hacer es asumir mi condición de juez con valentía. Y ahora, después me fijo también, ¿quiénes me van a acompañar? ¿Confío yo en esas personas? Entonces me recuesto un poquito más en quien yo sé que sabe. Lo cual no significa que si no confío en ellos, no es que no voy a aceptar, sino me voy a encerrar yo mismo. Y seamos claros, yo también tengo gente que me asesora en una materia que desconozco para poder asumir con decisión y valentía y con el menor margen de error un campo que para mí no es habitual. Entonces, sí. Pero ¿cómo se mide la valentía en un concurso de aptitudes? Porque digo, es fácil reunir certificados de asistencia a cursos. Es lo más fácil. Si uno se dedica y tiene un poco de dinero y tiempo, bueno, irá acopiando papeles. Y los puede presentar y eso tiene una puntuación. Pero ¿cómo, por ejemplo, la valentía se evalúa en un concurso para postular a alguien o para ternar a alguien? ¿Cuál es el parámetro para medir esa valentía? Si el que está postulando al cargo un juez es muy fácil. Por las decisiones que tomó. Claro. Ahí está la sección estadística donde se va a ver la producción en calidad y en cantidad. Y muchos casos revelan la valentía por el nombre del expediente. Eso ya es un signo inequívoco de que el juez está al pie del cañón. Ahora, si viene de la abogacía, del ejercicio de la profesión, entonces habría que ver otro tipo de circunstancias, ¿verdad? A mí me da muchísima pena que de pronto aparezca en el diario, se necesita abogado, pero de tal, de tal y de tal universidad. Como diciendo, las otras 49, entonces quiere decir que ¿quién es el que está fallando? El Estado o quién está dando la ley, ¿verdad? El Parlamento que está habilitando universidades sin ningún tipo de rigor. En este país no tienen que haber más de 4 o 5 universidades. Ya tenemos un déficit jurídico históricamente, no hemos producido mucho, entonces más de 50 universidades hay. Y las universidades no son la cantidad de facultades. Claro. Porque esas mismas tienen... ¿Cómo multiplican otra vez? Claro. Con las filiales y todo lo demás. Cuando yo me fui a Concepción en el 94 no había ninguna universidad. Cuando yo vine había 7, 5 años. Es que ahora, ahora no sé, pero cuando yo salí ya habían... Y lo que usted dice, esa modalidad que van los viernes a la noche, firman y los sábados a la mañana una firma y en 5 años... Me gustaría saber quiénes son los profesores. Porque con ese sistema no creo que paguen muy bien. Y los profesores tienen que ser del lugar. Pasa que hay un pacto de complicidad. El instituto entrega el papel a cambio del dinero. El alumno da el dinero porque no quiere que se le exija mucho. Entonces hay un pacto mutuo allí. Y no se le puede aplazar porque para eso paga. Para eso paga. ¿Cuál fue el caso más difícil que tuvo en sus manos, doctor? ¿Cuál fue el más difícil, el más complicado, el más complejo de resolver? Creo que el caso de Guasmosi. Porque el caso más grande, desde el punto de vista social, yo creo que fue el Cuauholaños. No, el Cuauholaños. Ah, el Cuauholaños. Sí, el Cuauholaños. Pero desde el punto de vista jurídico me resultó más fácil. Curugatú, también con todo el nombre que trae, era más fácil que comer torta, como dicen algunos. Era muy fácil. Por la debilidad o la inexistencia de investigación, como dijo usted. Así mismo. Y el caso de Guasmosi, ¿por qué se le complejizó tanto resolverlo? Voy a hacer abstracción a todas las circunstancias exógenas. Por el contenido penal que yo debía investigar y que no confiaba en mucha gente que estaba alrededor. Corrió muchísimo dinero. Yo no tengo pruebas, pero tengo nombres y montos que se acercaban a pedir para mí. Y eso también incide. ¿Lo nombraron varias veces pidiendo dinero? Muchas, muchas. ¿Y alguna vez pudo encarar al que pedía dinero a su nombre? Yo no tengo pruebas. Pero le traían el chisme que alguien estaba pidiendo dinero a su nombre. Así como el caso Curugatú, en este proceso de inconstitucionalidad, todo es por chisme. Yo nunca más vi el expediente. ¿Alguna vez le ofrecieron dinero, doctor? Personalmente no, pero a través de personas allegadas a mí. ¿Abogados, intermediarios? Más que nada, vos sos amigo de fulano. Decirle tal cosa. Entonces viene el amigo que normal... Si es mi amigo, sabe cómo soy yo. Entonces dice, mira viejo, yo sé que vos no aceptas, pero te cuento que están ofreciendo tal cosa. O sea, gente de mi confianza no va a venir con una cuestión para más, no va a ganar nada porque yo no voy a aceptar, ¿verdad? Casos grandes. ¿Y cómo se mantiene al margen o se mantuvo al margen de esas tentaciones? Porque tentaciones existen siempre. Y yo tengo satisfecho todas las necesidades materiales, bien o mal, un mes mejor que otro, pero no tengo necesidad de recurrir a eso. Porque hay gente que argumenta y dice, los magistrados ganan poco, entonces por eso es como un justificativo para caer en ese tipo de prácticas. Y claro que ganamos poco, ganamos 20 millones en Cámara. Y a ver cuánto gana una censurista de IPS, la mitad. Repito lo que leo en los periódicos, verdad, no me voy a tomar mi tiempo de averiguar, pero eso es lo que gana. Un asesor del Parlamento ganará 10, 12, 15, nosotros ganamos 20 y tenemos toda la responsabilidad que tenemos. Entonces, por supuesto, yo tengo mucha cátedra y eso me da una entrada muy interesante. Y le da libertad también. Por supuesto, y además digo lo que quiero y soy feliz. Y me han aguantado realmente porque siempre dije lo que quise. ¿Volvería a la magistratura o no? No. ¿A esta altura? No, no. ¿No? No, no. No tajantemente. A ver, ¿a dónde? Obviamente, si vuelvo a la corte, pero no me atreve. No, no. ¿No? No, no. Por ahora no. Tal vez más adelante, pero no están dadas las condiciones para que una persona como yo sea nombrada. ¿Por qué? Y ya me sacaron en 24 horas. ¿A los políticos lo que deciden quién va y quién no va? A la corte. Miren, yo a esta altura ya no sé por dónde vienen las presiones. Porque también hay jueces en todos los estamentos que están asociados con políticos para obtener beneficios. Entonces, ¿sabes qué? Si vos querés ganar plata no le nombrás a este. Es obvio, es un criterio comercial. Entonces, no creo yo que sea muy atractivo para esas cosas. Es más, yo ya quería salir hace unos años. Quería dedicarme a escribir. Y a la docencia, obviamente. Y todo el mundo me decía, pero por Dios, no dejes que tu silla esté vacía. ¿Quién sabe a quién le ponen acá? O sea que yo otra vez me fui quedando. ¿Va a escribir lo que pasó en Uruguatín, me dicen? Sí, voy a escribir. ¿Va a escribir sobre la investigación fiscal inexistente o sobre qué? Todo lo que pueda referirse hasta lo que me estás preguntando en este momento. Esa es la idea. ¿Verdad? Porque Uruguatín ya no es solamente el pleito. Uruguatín tiene muchas cosas atrás. Y por supuesto, mi salida también es Uruguatín. Doctor, le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Arnaldo Martínez Prieto. Interesante la conversación con el ahora ya ex magistrado. Después de casi 29 años en la magistratura, dejó el cargo. Vamos a hablar enseguida con una de las principales. La principal dirigente de esa organización que se denomina Mamá Cultiva Paraguay. Tienen familiares que precisan del cannabis con fines medicinales. ¿Qué significa esto económicamente, socialmente? ¿Qué piensan acerca de la legalización incluso del consumo del cannabis con fines terapéuticos? Sí, pero con fines de recreación, recreativos, como le dicen. Enseguida, Mamá Cultiva Paraguay para conversar periodísticamente.